Música Los amigos que hoy nos encontramos aquí reunidos en pleno centro de Berazategui. Tenemos acá Héctor Pons, la casa de computación. Tenemos el abuelo, inmobiliaria Cialantini. Tenemos acá el señor Amial. Amor Amial, de la inmobiliaria. Y acá un patriarca de Berazategui, que es el señor Tulio Silvestri. Uno de los fundadores de la zona. De la fábrica de pasta La Torinesa. Bueno, como es una costumbre que ustedes lo tienen como tradición y no quieren perderla. Juntarse a la tarde está, inclusive hasta la mañana también. Un horario como es, ustedes se juntan los comerciantes a tomarse un cafecito. No es vagancia. No es vagancia. No es vagancia. No es vagancia. Genial. O sea, vamos a dejarlo con... Me gusta ese criterio. El intercambio de ideas. ¿Qué se cambia? ¿Qué ideas cambian ustedes? ¿Fútbol? ¿Pelotas? ¿Chicas? Fútbol, pelotas, dólares, regales. Según el tema que sale en los diarios, se toca siempre. Y, bueno, política poco, porque después se pelea todo el mundo. Entonces de política mucho no quieren hablar los muchachos. Y fútbol está repartido porque como hay independientes, pocos, de Racing hay más. De Boca tenemos menos en la mesa. ¿Por qué? Y porque... ¿Lito vos? Rojo. Lito, Lito. Quimnasia. Del rojo. Estás con el tema de Independiente. Yo soy de Independiente, pero estamos copados por hinchas de Racing, que son mayoría. Y, bueno, siempre... Estamos callándonos la boca porque nos tapan siempre. Muy bien. Bueno, queríamos compartir como es entre nosotros esta hermosa mesa. La costumbre. Vos, Héctor, como sos hincha de alguien. De gimnasia y de Grimo de la Plata, mejor. Pero tenemos un hincha de Boca. Quiero hablar. Me voy a acomodar... Gracias. Me voy a acomodar por acá. ¿Restamos? Ahí está. Lo vamos a hacer informal. Bueno, como hincha de Boca, yo veo que acá tenés mayorías en contra. Hoy. Una casualidad. Casualidad porque recién la mesa se está armando, pero siempre somos mayoría. Como en el país. Por eso somos la mitad más uno. Muchachos, acá me está diciendo que como es ahora son mayoría ustedes. Pero de pronto, como es cuando se junta toda la muchachada acá, la mayoría de Boca. Pero él no es de la mesa. No, no. Ah, no. Claro, hoy yo no. Yo soy de la mañana. Yo soy de la mañana. Esto hacen mañana y tarde. Yo hago mañana porque mi trabajo no me lo permite. Está todo el día acá. Qué barro. Y contame. Lo que pasa es que la para y el pico pesan. El tema que como es más prevalece a partir de la parte del fútbol. Por allá dijeron el Dora, no lo digamos más porque como es ya tenés la FIBA encima. Lo que más prevalece son las casas de cambio. Las casas. Entonces venimos viendo en Berazategui. Saliendo un poquitito de todo este tema que a mí me interesa mucho. ¿Cómo es Berazategui con el tema especialmente tuyo? Y bueno, el tema no somos ajenos a lo que está pasando en todo el país. Generalmente siempre el año y febrero son dos meses que en el tema nuestro son meses que generalmente son flojos porque hay un mes de vacaciones, recién se retoma la actividad. Pero lo que pasa es que ahora se está sentiendo desde noviembre. Ya viene con este tema del dólar, ¿no? Entonces la gente hoy está un poco asustada. Y bueno, como todas las cosas especula y bueno, hay que esperar a ver qué pasa. La idea es que esto después de marzo puede ser que se reactive un poquito. Pero hoy la situación es que la gente está un poquito desconfiando de la situación, qué va a pasar, qué es lo que se va a venir. Entonces, bueno, está la gente en una espera de a ver qué va a pasar. Podemos decir que eso... No obstante eso, Berazategui ha tomado un crecimiento muy importante en ese tema porque vos notarás que se están haciendo demasiadas torres, se están haciendo muchos edificios. Y bueno, parte de eso la está sintiendo ahora la crisis, pero hasta fines del año Berazategui había estado en un repunte muy importante. Genial. Muy bien, como es este amigo Héctor, estamos con el tema de computación y demás. Bueno, otro ramo de lo que es el comercio acá en Berazategui, ¿no? Contame un poquitito cómo está en Berazategui el área tuya. Esperando que llegue marzo para que venga la gente. Sí, está muy flojita. Sí, muy poca gente en Berazategui. Genial. Así que... Muy bien, pero como es Don Lito, así me voy haciendo... Después quiero hablar un poco de pastas, de pastas. Lito, ¿cómo ves Berazategui en estos últimos tiempos? Con un gran crecimiento, ha crecido tremendamente, está mucho más lindo, muy cuidado. Las autoridades se preocupan mucho por eso. Hay limpieza, hay orden, hay bastante seguridad dentro de lo que es el Gran Buenos Aires. O sea, se vive con un poquito más de paz y como es, vos lo ves con muy buenas perspectivas. Sí, 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 con mucho progreso porque se sigue laburando. Están laburando mucho y... Por lo que no, que es la cláusula. Grande, Lito. Y muy bien, como es Inmobiliaria, a Mendes, ¿cómo estás viendo el futuro nuestro aquí en Berazategui? O sea, el futuro de ustedes en Berazategui. Berazategui, digamos, no es una isla. O sea, indudablemente, dentro de los tres partidos que manejan en la zona sur, Berazategui hoy, con la gran cantidad de pymes que han abierto, o sea, la misma fábrica Rigoló, que está en una gran expansión, en este momento están haciendo uno de los hornos más grandes de Latinoamérica. Berazategui siempre fue una ciudad superindustrial. Y hoy en día, indudablemente, yo quiero creer que es un tipo de ciudad con muy poca desocupación y además uno ve cómo está Berazategui, cómo está Quilmi, cómo está Varela. En la parte edilicia, vos vas a Quilmi, está todo desecho, todo roto, basura por todos lados. Y Berazategui es una de las pocas ciudades que yo siempre digo netamente socialista. Y entonces me dicen, ¿por qué? Digo, porque el agua es municipal, el hospital es municipal, la recolección de residuos es municipal, los camiones son municipales, el agua es municipal, o sea, todo es, digamos, lo maneja la municipalidad y lo maneja bien. Entonces yo pienso que, indudablemente, Berazategui ha progresado muchísimo y yo creo que va a seguir progresando en este momento. Muy bien, Dios quiera que siga así como es este. Y bueno, fíjense en ustedes la cantidad de temas que de aquí se pueden desarrollar y como ellos hablan siempre, amén del fútbol, amén de cómo es la parte comercial, monetaria especialmente, porque son comerciantes. Muy bien, tiene su corazoncito. Y una de las personas que hace muchos años está aquí en Berazategui, el desarrollo... Nació en Berazategui, tiene puesta la camiseta. Una hermosa manzanita de oro. Grande. Y le voy a decir una cosa, la mayoría de aquí son de Racing todas las tardes. Mentira, ni de Boca, ni de Independiente, nada. Del glorioso Racing Club. Ya está. Y le voy a decir más, tengo la fábrica de pasta con más calidad de Berazategui, que se llama la Torinesa, frente a la iglesia. La Torinesa es justo frente a la iglesia, contame. No, no has ido a llorar a la iglesia. No, no has ido a llorar a la iglesia. Contanos un poquitito, ¿cómo está progresando lo tuyo? Muy bien, muy bien. ¿Y para futuro? Esa es mi calidad, vendo muy bien, gracias a Dios. Muy bien, no se olviden. Y le voy a decir una cosa de Berazategui. Berazategui tiene el mejor mar, las mejores bosques y las mejores montañas. No podíamos dejarte afuera en esta reunión. Entonces, bueno, esa reunión de todos los días, donde los comerciantes se juntan aquí. Bueno, Tito es secretario del... ¿Cómo es el Sindicato de Comercio? No, no, yo trabajo con Roberto Amata Rodríguez, el Sindicato de Empleo de Comercio. Ajá. Contanos un poquitito cómo es... Casualmente estábamos hablando de los distintos temas que ustedes tocan cuando se reúnen, ¿verdad? Y que a veces la mesa se hace más grande, ¿está? Entonces, lo queremos aprovechar. Amén del fútbol, comercio, entrada de capitales o plata. Y creo que también mujeres, porque entre reunión de hombres no puede faltar eso. Típica mesa de polémica en el bar. No falta ningún tema. Están todos los que saben de todos los temas. Sí, sí. Como en todos los bares. Bueno, y contame, ¿qué te trae todo esto? Porque esto es una tradición, ¿verdad? Que se está perdiendo en otros lugares. Sí, yo creo que sí. Nosotros somos gente que nos conocemos de muchísimos años de acá de Belazategui. Yo tuve bar 15 años acá en Belazategui. Así que por eso esto de la polémica en el bar, yo lo viví en carne propia en mi bar. Cuando eran verdaderas polémicas en el bar. Y es un ratito nomás que se calienta la pava y después ya se empiezan a rajar y chau, después queda para el otro día. Sí, lo que pasa es que acá ya nosotros somos habitués de juntarnos todos los días. Una hora. Hablar pavada. Conocernos, juntarnos. Bueno, siempre se incorpora alguien nuevo. Algunos comerciantes que vinieron hace pocos años acá a Belazategui. Y ellos se sorprenden con las anécdotas que nosotros les contamos de este Belazategui que conocemos tantos años. Contame, uno de los temas que hemos tocado, y yo quiero caer ahí de pronto, porque estamos entrando a conocer, estamos presentando al mundo Belazategui, ¿verdad? Muy bien. Su gente, su negocio, la peatonal, cómo es este. ¿Qué fue las mejoras de esto? ¿Qué es lo que más te gusta de este Belazategui? No, Belazategui está muy cambiado. Ha evolucionado muchísimo. Bueno, yo llegué tarde hoy acá a la mesa de la reunión porque no podía conseguir un lugar donde estacionar el coche ni una cochera donde dejar el auto, porque estaban todas llenas. Así que eso es el crecimiento que ha tenido Belazategui y el municipio, y bueno, y la gestión del intendente nuestro que tuvo mucho que ver en todo esto porque le ha dado un impulso a Belazategui impresionante. Y bueno, hoy nosotros estamos orgullosos de pertenecer y vemos que Belazategui tiene futuro todavía. Qué grande. Bueno, yo te agradezco mucho. Y vamos a seguir hablando porque vamos a seguir hablando Belazategui de las cosas lindas que tiene. No sé si querés, como es, agregarle algo al tema. No, es muy importante que esto porque es la sal de la vida, juntarse con amigos, tomar un café y compartir distintos tipos de charlas, ¿no? Muy bien, estamos aquí con otro de los amigos del cual a esta hora, muy bien, la mesa obligada de todos los días, Dani, ¿no? Sí, sí. Estamos, bueno, de todos los temas que ustedes están charlando, bueno, nos preocupa bastante porque queríamos mostrárselo al mundo. Esto sale para todo el mundo y queremos presentarle Belazategui. ¿Qué podés destacar de Belazategui hoy en día? Lo que podés destacar acá en Belazategui es que mejoró muchísimo a comparación de hace unos años atrás. Está mejor que Quilmes en estructura, en asfaltos, en edificios y anda mejor que antes. Eso lo comprobo porque vivió toda la vida acá. Genial, muy bien. Amén, vos ves que, yo veo que el Belazateguiense, digamos, es bastante, bastante, como es, tiene su puesta la camiseta. Y sí, pero yo no soy de Belazategui. ¿Ah, no? Yo soy de Raze. Bueno, y decime, y decime, como es este, ¿por qué ves que tienen tan puesta la camiseta? Y no sé, porque somos de Belazategui y es el único club que está acá en Belazategui. Igual lo apoyamos a Belazategui, por más que seamos de Raze, de otro club. Pero yo soy de Raze como mis amigos, pero a Belazategui lo apoyamos. A Belazategui lo apoyamos como el intendente de Belazategui y tenemos que apoyarlo. Genial. Muy bien, así como es, vamos a ir sacando los distintos personajes de Belazategui. Gracias a Belazategui. Muy bien. La vamos a ir haciendo mejor después porque, como es, esto es fundamental. Estamos hablando de varias cositas. Muy bien. Nos encontramos también con otros de los amigos que se juntan aquí a partir de las 6 de la tarde. ¿Tu nombre es? Jorge. Jorge. Jorge, contanos un poquitito. Bueno, hablamos de fútbol. No me digas que sos hincha de boca. Sí, porque aquí tiene... Hay dos, ves, ves, tenía razón, tenía razón, ¿no? Porque acá como ese te decían que era minoría ustedes. ¿Minería acá? Ahora dice que son, ahora empiezan a venir los de los hincha de boca, viste que tenía razón. Yo vine a adorar acá, la razón. Bueno, tu rubro, me dijeron que es arquitectura. Sí, señor. ¿Cómo estamos hoy por hoy en tu rubro aquí en Belazategui? Bien, muy bien. Bueno, ¿se compara un poco con el resto del país, del cual está frenado el tema, o se sigue? ¿O esto es un mundo aparte? Es igual. Igual que... 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 Que en el Gran Buenos Aires. No, en el resto del país no sé. Ajá. No tengo idea. Aparte es muy distinta. Las regiones son totalmente distintas. En algunos lugares más pobres y en algunos lugares más ricos. Aquí se sigue fabricando, se sigue como es construyendo. Sí. O frenó algo. Ah, sí. Hay una merma desde el año pasado que es generalizada. La construcción es reflejo de lo que pasa en el comercio, lo que pasa acá. O al revés. Para la economía, para la construcción, para todo. Claro, claro. Moviliza la construcción. Muy bien. Como reúne muchos rubros, moviliza mucho. Ahora, yo veo como es con mucha movilidad, a ver a Zategui. ¿Es normal esto? ¿O es como que se trata de mantener un poquitito la misma gente? ¿Tiene otra... ¿O aquí se viven otros calores? No, no, no. Esto tiene, hace unos años, tiene muchísima... Ha cambiado muchísimo lo que respecta al movimiento, pero el día y la noche. Esto favoreció mucho. Todas las obras de infraestructura y de equipamiento urbano lo han favorecido, pero notoriamente. Como es, me encantó el diseño de la peatonal, no se descartó en horarios y como es el hecho de también compartirlo con un tránsito, ¿verdad? Está muy bien diseñada y fue muy acertada la decisión de transformarla en la peatonal que data de hace décadas, de que todo el mundo amagaba, todo el gobierno amagaba hacer algo peatonal, semi-peatonal. Y bueno, este tomó la decisión y lo hizo. A mí me encanta muchísimo de las peatonales, tú como arquitecto de pronto me dirás si tengo razón o no, los espacios de descanso, donde las personas, bueno, a men de pasar a pasear, hacerlo paseo, hacerlo más paseo cuando hay espacio de descanso, hay lugares para sentarse, compartir una charla, veo en las esquinas, hay un puesto de diario, revista, libro y la gente... Gente que no quiere ir a un café o no quiere ir a otra, a darse una plaza, sabe que un lugar es así, donde tiene un rincón, donde tiene un par de bancos. A todos nos gusta la reunión, inclusive algunas son reuniones informales, porque o hay gente que se sienta y no se conoce, y charla. Vamos a seguir charlando de esto, porque me interesaría saber, o sea, intercambiar ideas con alguien que realmente maneja el tema, ¿verdad? Un placer, que sigan charlando. Gracias, muchas gracias. Muy bien, y así como es, todos los días se reúnen, tanto a la mañana o a la tarde, se toman ese espacio de tiempo, se juntan una mesa, café por medio, y bueno, hablar de todos los temas, desestresarse un poco y así compartir un pedazo más de vida aquí en Verás Atene.